Que tal amigos como estan ustedes? Gabriel Leiva les saluda y este es un videito compartiendo un poquito de lo que logre hoy en una caceria que hicimos por aca en California Como ustedes pueden ver por ahi Ferrari, el F430 Challenge, el DeLorean, un Porsche, un Toyota, un Datsun 510, un Mitsubishi, Volkswagen, este Redline, Red Baron Que esta bonito la verdad, aparte pues encontramos unas que otras figuritas pero los mas importantes creo que fueron a estos, este Ferrari, este otro y este que es el mismo en una variacion nada mas de llantas Eso fue todo amigos, espero que ustedes hayan encontrado alguna que otra pieza muy buena por ahi, Dios me los bendiga y nos seguimos viendo pronto, bye